¿Qué es la habilidad en la conducción y coordinación de grupos de trabajo? En ese sentido, yo no me quiero hacer una pregunta. Hace rato estuvo aquí una compañera postulando también de trabajar en la Policía General de la República y nació esta pregunta. Ojalá y considera usted que debe ser pública la información sobre investigaciones que inicia la Policía Federal en materia de lavado. Lavado, lavado de dinero, porque a lo mejor hay que lavar en la azotea de esos otros. ¿La publicación de esta información pone en riesgo la seguridad nacional? Esa sería mi pregunta. Gracias.